Si todos piensan al revés Que no lo hablamos todos a la vez Por eso cuando miro para atrás Procuro siempre no quedarme en paz Si el valor del corazón Es tu alegría y tu ilusión Un poquito más allá Ya no podrás salir nunca de este lugar Se ha toñe těžké se udržet Na nohou a hlavně vědět Co se děje okolo vás Je to hezký a je dobrý, že jsou se zúčastnili toho všichni A hlavně to smelí ten kolektiv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!